Este sábado el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, la consejera de Sanidad y el consejero de Fomento han visitado la localidad de Herce junto a su alcalde, Jesús Ibáñez, para inaugurar el nuevo consultorio de atención primaria del que podrán hacer uso sus vecinos a partir de ahora. La vecina localidad de Herce inauguró el pasado sábado su nuevo consultorio de atención primaria, una inversión de más de 150.000 euros del Gobierno regional en la localidad que pretende mejorar el servicio médico en el pueblo. Con este edificio, situado en la nueva urbanización El Majuelo, Herce consigue un consultorio más confortable y adecuado para profesionales y pacientes. Inaugurar este nuevo edificio que de alguna forma suple al que teníamos anteriormente, que con esto lo que hacemos es ganar en servicio y calidad, profesionales que son profesionales, que son los médicos, como la gente que se va a atender, que son nuestros vecinos, se van a encontrar mucho más cómodos en ello. El edificio cuenta con una superficie construida de casi 140 metros cuadrados y dispone de una consulta médica, una enfermería y una sala de espera, enmarcadas en un entorno adaptado donde interior y exterior se han diseñado para que encajen con el paisaje, de una manera eficiente, tal y como ha explicado la arquitecta que ha diseñado el proyecto durante la visita. En la inauguración también se quiso rendir homenaje a la doctora Marivico Gil de Gómez Munilla, que ha trabajado durante más de 30 años en la localidad. Es un reconocimiento que se agradece. Con esta nueva infraestructura, Herce mejorará un servicio fundamental como es la atención primaria.